muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile siento estar un poquito ausente mucho ya sabéis el motivo sino bueno voy publicando cosillas por twitter y os voy diciendo cómo va la cosa o qué está ocurriendo y bueno vamos a ver una nueva temporada como siempre temporada número 2 yo ya está jugando un poquillo y vamos a ver todo lo que trae vamos a probar cositas y voy a traer varios vídeos interesantes vale uno de ellos va a ser viendo todo el contenido de la temporada número 4 a ver si merece la pena si no merece la pena y todo lo que trae aquí tenemos todo lo que trae vale un nuevo mapa cage una nueva operador colmena vale evento que creo que saldrá sólo hoy doble de arma y doble de experiencia y un nuevo digamos base de batalla vale aquí tenemos la intro vamos a verla dos nuevos operadores y tenemos disavowed que no me acuerdo el nombre en español en concreto tenemos a swap y tenemos a urban tracker aquí son todos los taller a ver si merece la pena si no merece la pena vamos a verlo de manera completo la viking la vikingo brutal vamos a verlo vale yo ya compré el pase batalla porque tenía call of duty point todo lo que trae las armas están muy chulas están muy muy guapas le han metido ahí el mactavish van a ser todos iguales vamos a ir viendo bueno los gratuitos los podéis tener todo el mundo que son ella y san patricio que han metido aquí este bueno este tipo de camuflaje que un poco igual vamos a ir al de pago vale vamos a ir a ver si merece la pena es realmente o no pagar por el pase de batalla para aquí tenemos mactavish son todos en el mismo tipo de kim pero en diferentes armas vale han metido mactavish y han metido el formato brawbles vale sólo van a turnarse entre ese dos tipos de formato lo primero es en el formato en el en el 1 en cuanto lo compras tenemos ya eso vale vamos a ver la siguiente cosa interesante vale tenemos aquí diferentes armas la hg 40 en el 12 ya tenemos a urban tracker en español creo que recibe otro nombre en concreto vale aquí tenemos skin para para la paracaídas y para lo otro es interesante en el 20 tenemos ya un cuchillo color spectrum muy guapo aquí seguimos con el día de san patricio en el free van en el 25 mactavish para la lancha motora mactavish también para para la clase operadora zombie en el 30 tenemos la s 36 que está muy rota parece que está rotísima vale parece que es una puta locura cómo funciona este arma hoy se puede traer un vídeo con el arma esté reventando un poco en el 40 tenemos un emblemita digamos un avatar vale y poco más no hay mucho más mucho más un spray de la temporada digamos y aquí tenemos el vikingo que esta arma si es muy guapa muy muy guapa os traeré voy a intentar traeros quizá un gameplay con este con este arma que tiene muy buena pinta y está la sm 10 brawless también con el mismo formato así que nada esto es lo que trae el nuevo pase de temporada vamos a reclamar las recompensas que tenemos vale y vamos a ver también trae también trae un nuevo mapa vamos a ver el nuevo mapa y vamos a hacer una nueva una nueva partidita en el mapa cage reventando bueno vamos al lío vamos a echar una partidita en cage tengo la sensibilidad bastante alta vale ya que os digo que yo no juego aquí aquí solo grabo las partidas para que vosotros las veáis vale vale yo juego siempre en el móvil que para eso está hecho el juego porque yo soy de los que dice hay gente que dice no el juego reparte la gente la gente que juega en móvil con el móvil y la gente que juega la gente que juega en pc con la gente que juega en pc yo creo que eso es mentira vale yo creo que eso no es 100% real por cosas que he visto hacer a gente que no me parece muy coherente ahí está la people bro where is the people where is the people vamos por allí por qué no veo gente tío ahora ahí arriba muchas veces no te encuentras a gente tío y no es manera de matar colegas puede que me quede me quede sin munición vale no me quedo sin munición porque me han matado no vamos nada mal eh bueno hemos cogido hemos cogido bueno este está el pobre está de fk aquí hay gente vale 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 me han ayudado porque se ha metido ahí a través voy a utilizar la clase de operador Dale por el medio, vámonos O por el otro lado Ha podido cambiar el respawn Este es el mapa El mapa está bastante chulo También lo hay en modo partida francotirador También se saca un beetle Y ya hemos terminado GG gente, pues nada Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado la partida Espero que os haya gustado el vídeo Voy a traer otro vídeo diferente Con todas las cajas de la temporada 3 ¿Vale? Todavía no me conozco bien los respawn Todavía no me conozco bien los respawn De este mapa Porque si no sería acribillante Sería una puta locura Ir constantemente matando gente Pero bueno Espero que os guste el vídeo Ya muchos sabéis por qué no estoy haciendo Haciendo vídeos o tan frecuentes O incluso mostrando mi cara y demás Y nada, muchísimas gracias a todos Ya el juicio de si merece la pena o no el pase de temporada Es vuestro Para mí merece la pena Está bien Es un juego entretenido 50 niveles De 50 niveles lo hacemos en un PISPAS Conseguimos ciertas armas Cierta exclusividad Y no está nada mal Así que bueno Opinad vosotros mismos Espero que os haya gustado Nos vemos en los próximos vídeos Espero que le deis un poquito de amor Adiós 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 Adiós